¿Qué quisimos arrancar con Rodolfo Pizarro? Porque lo hilamos y tú ya mencionabas acerca de Gutiérrez, del Pachuca. Tú mencionabas, a menos de que se fuera Rodolfo Pizarro tuviera que llegar alguien como Gutiérrez. Bueno, pues me dicen, y vas armando el rompecabezas, ¿no? Que la gente, bueno, en este caso que Francisco Gabriel de Anda que ya sondió cómo está el tema de Gutiérrez, que ella dijo que ya en Pachuca no va a seguir. Pero yo vi una entrevista de Erick Gutiérrez todavía hace tres días que él habló con el Chucky que está muy entusiasmado por ir a Europa, que se lo va a jalar. ¿Erick Gutiérrez? Pues ojalá, ¿no? Erick Gutiérrez sé que su sitio con Pachuca se ha terminado. Ya, ya, ya. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes ven en Erick Gutiérrez un jugador diferente? Sí, pero no como Pizarro. ¿Va a ser un Pizarro un Chucky o no? No, eso digo, sí es diferente, sí es bueno el muchacho, pero no es Pizarro. Yo lo veo como un jugador muy completo. Es más, ni siquiera lo veo como en su momento vio a Orbelín. Orbelín para mí desde que Querétaro era un jugador diferente, llegó a Chivas y nos demostró que era un jugador diferente. Ahorita por una cosa u otra se ha pagado. Yo a Erick Gutiérrez, en lugar de diferencia, lo veo como un tipo complemento. O sea, es un tipo que te puede jugar dos, tres posiciones y que creo que todas las juega muy bien. Por eso, pero si se te va Pizarro, no hay problema, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no ofrecería 10 millones de dólares por el Guti. Yo no sé cuánto están ofreciendo, lo que sí. Pero, ¿quién te lo va a vender, güey? Exacto, ¿quién te lo va a vender? Bueno, yo nomás cumplo con informarles, muchachos. No, no, sí, claro, claro. O sea, aquí me pregunto, ustedes fueran directivos de Chivas, se lo pregunto a la gente, ahorita leemos en Twitter, en Facebook, en YouTube. Ustedes pagarían 10 millones de dólares. O sea, tú dices, vengo Pizarro en 14 millones de dólares. ¿Apostarías esos 10 millones de dólares a Erick Gutiérrez? No. No creo. Señores, la semana pasada estuvo gente del Ajax en la Ciudad de México pidiendo informes sobre Rodolfo Pizarro. Ya no puedo decir más. O sea, ya tiene micrófono como así. Y entonces, cerramos ahí, ¿no? ¿Por qué se van dando las cosas? Bueno, porque Chivas tiene, ya en un momento determinado, algo de Rodolfo Pizarro y que necesita también apalancarse en alguien para en un momento de que se les llegue a cerrar, mi güero. Para que no estemos llorando. O sea, te quito tu avalanche, pero te doy una bici, ten. Y ahí está. Y el otro, que tanto pedía en un defensa central. Yo no sé si se veía ir Pereira. Yo no sé si Marín lo van a colocar también. Yo no sé si Carlos Salcido se va a retirar. Lo que sí me decían hoy es que también de Anda ya sondeó con la gente de Querétaro. Irán bien. Sí, aquí lo hemos dicho mil veces. Pero es que no nada más que a uno se necesitan dos. Yo creo que él debió de haber llegado antes, ¿no? Vámonos por parte. No debió de haber llegado a Querétaro, debió de haber llegado a Monterrey. Que a Bárcel. Bueno. O sea, todavía no tiene la vaca, usted ya está vendiendo la leche. Ay, sí, jefe, es que a mí me urge esa defensa sólida. Reforzarla. Yo creo que sí lo vería bien un defensa central joven, que todavía le quedan años de carrera, que ya tiene también experiencia, y que me imagino después de que salió de los rayados de Monterrey para irse a Querétaro, el bajón y también en cuanto a trato, en cuanto a afición. Sí, pero no solo él. Le debió bajar a él, lo que quizá en un momento se le llegó a subir, ¿no? Sí, pero no solo él, Alex. O sea, con él tapas todo. Bueno, vámonos por parte. O sea, pero bueno, si viene otro, porque... Guardia y yo estamos desesperados. No se les da gusto a ustedes, Chivas. No, 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 no. O sea, estamos hablando de una línea, de una línea que ha tenido problemas. Por eso, pero espérese. No un año, dos. Como dice Omar Bravo, no puedo ir la B antes de la A, primero va la A y luego va la B y luego... ¿Eso decía Omar Bravo? ¿Eso decía Omar Bravo? Sorprendente. No, yo no digo que no, va de una así, pues, pero te digo que solo él no. O sea, si ya la directiva te está dando señales y que me han dicho de adentro que... Que ya hicieron un sondeo por Gutiérrez, dices, bien. Bien. Si ya hicieron un sondeo por Irán Mier, dices, bien. O sea, ¿qué criticábamos, profe? ¿O qué criticábamos, güero? En programas anteriores, después del título. Que Chivas se debería estar moviendo para contratar refuerzos. Y pasaban los tiempos. ¿Qué pasó con Rodolfo Cota? Rodolfo Cota, si no es por el esfuerzo que hace Cota, no seguiría en Guadalajara ahorita. Si Cota hubiera dejado morir el tema. Sí, por más que allá digan que los gatitos y los perritos, ¿no? Sí, sí, sí. Fue la insistencia de Cota. La insistencia de Cota que nunca ni siquiera a quien tiene la casa les dijo, ya me voy, tal, tal, tal. O sea, Cota desde el inicio, él se lo encontró a mi compadre, él estaba vacacionando en Disneylandia con su familia. Allá se lo encontró. Al día siguiente ya estaba en Guadalajara porque recuerdan que fue la final de Chivas Revenil. Ah, pues estaba aquí porque vino la gente de Pachuca. Y aprovechó para platicar con la gente de Pachuca. No, mira, acá la opción fue, les dijo, ah, bueno, se queda Alfonso Blanco, está el Conejo. O sea, él fácil se pudo haber quedado, iba a ser portero titular y ya. O sea, portero titular de Pachuca, muerto prácticamente tu ilusión de ir al Mundial. Lo que te da la proyección que te da Guadalajara. Nadie se la va a dar. Desde el arco hasta el centro delantero, posiciones muy escasas, sobre todo la del centro delantero. Si tienes dos torneos que la rompes, selección nacional, convocatoria. Y aún así, ya cambié de tema porque ya se quedan Chivas. El medio programa. Bueno, entonces, nada más para cerrar, Eric Gutiérrez e Irán Mier, de los jugadores que me dicen, Ana, hasta este momento nada más sondeado. Los dos serían grandes contrataciones para el Guadalajara. La verdad, sí, la verdad, sí. Sin duda.